a través de la señal abierta de su televisor en Chihuahua, Delicias, Meoqui, Cuauhtémoc, Aldama y Aquiles-Cerdán. Saludamos también con gusto al suroriente del estado, Camargo, Sausillo, Rosales, Cárdenas y sus alrededores a donde llegamos a través del 044 y 744 de ICI, vía internet canal44chihuahua.com en la sección en vivo. Síganos además a través de Facebook Live, búsquenos como Canal 44, el canal de la noticia Chihuahua y durante los cortes comerciales continuaremos en vivo interactuando directamente con usted. La pregunta que le hacemos hoy, ¿en dónde cree usted que debería localizarse el nuevo relleno sanitario? Más adelante le tenemos información al respecto porque ya fue anunciada por el equipo de Marco Bonilla. Por lo pronto, conéctese y denos su punto de vista. Soy Simón Estrada, comenzamos con la información. En vivo, desde el Centro de Información. Y comenzamos en el Centro de Información con Mariana Corona. Ella nos tiene todas las noticias más interesantes, más relevantes acontecidas en la ciudad de Chihuahua en las últimas 24 horas. Muy buenas tardes, Mariana. Te doy la bienvenida al noticiero y comenzamos contigo. Hola Simón, muy buenas tardes. Así es, adentrémonos a la información. Sujetos armados abrieron fuego en contra de dos jóvenes hermanos, identificados como Sergio y Gilberto Andrés, de 20 y 26 años de edad respectivamente, mientras se encontraban sobre las calles Mineral de Josefina y Mineral de Polanco, en la colonia Los Minerales. Las víctimas, al ver a los agresores, trataron de refugiarse en una vivienda, sin embargo, fueron alcanzados por las balas. Tras el reporte de los hechos, se movilizaron hasta la escena elementos de diferentes corporaciones policíacas, donde se confirmó el deceso de los dos jóvenes. Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo de los masculinos al Complejo Estatal de Seguridad para realizarle la necropsia de ley. En tanto, en la escena fueron localizados y embalados varios casquillos percutidos calibre 45 y 9 milímetros. Desafortunadamente, la violencia no cesa en nuestra ciudad de Chihuahua, Mariana, y es que en tan solo 24 horas se registraron en la capital seis homicidios dolosos. El primero de ellos fue en la colonia Lomas del Santuario, donde gatilleros acabaron con la vida de quien fue identificado como Jorge Darío Riput Ramírez. A espaldas del fraccionamiento Santa Clara, se localizó en el arroyo un vehículo yeta, en cuya cajuela se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida. En el tercer hecho, fueron localizados dos cuerpos con múltiples impactos por arma de fuego a bordo de un Mustang en el kilómetro 193 de la carretera Chihuahua-Delicias. Para la noche, el jueves cerró con la ejecución de dos jóvenes en la colonia Minerales, dando un total de seis homicidios en tan solo un día. Así, de esta manera violenta, inició el mes de julio. Y la Fiscalía General del Estado logró establecer la identidad del hombre, que junto con una mujer fueron victimados a balazos y encontrados a bordo de un auto Ford Mustang a la altura del kilómetro 193 de la carretera Chihuahua-Delicias. De acuerdo con la autoridad, el infortunado respondía en vida al nombre de José Manuel Trejo González, originario de Rosales. La mujer permanece todavía en calidad de desconocida. Además, la unidad especializada en investigación de delitos contra la vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra del imputado por un homicidio ocurrido en la colonia Villa del Real. El Ministerio Público aportó los elementos incriminatorios para acreditar la probable responsabilidad de Brandon Alexis en los hechos ocurridos el pasado 21 de junio, en los que perdió la vida una persona de sexo masculino a causa de heridas producidas con arma blanca. De acuerdo a la investigación ministerial, la víctima se encontraba en compañía de un menor de edad cuando el imputado y diversas personas intentaron despojarlo de sus pertenencias y lo agredieron. La víctima alcanzó a entrar a un establecimiento comercial a pedir ayuda. No obstante, debido a las lesiones, perdió la vida en el lugar y tras el operativo policiaco que se implementó, se logró la detención en flagrancia del imputado. El juez de control que resolvió iniciarle un proceso penal por el delito de homicidio simple a solicitud del Ministerio Público, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Además, elementos de la Policía Municipal detuvieron a una pareja en posesión de siete porciones de cristal. Esto cuando ingresaban a una casa deshabitada en la colonia Camino Real. Se trata de Rafael Armando y Karen Alejandra, de 29 y 20 años de edad, respectivamente, quienes fueron vistos por policías municipales en las calles Paseo del Mongol y Paseos Encuestre. Los sospechosos fueron trasladados a la Comandancia Sur para su registro y su puesta a disposición de la Fiscalía. Ahí tiene usted la información en materia de seguridad en la ciudad de Chihuahua, presentada por Mariana Corona. Mariana, muchísimas gracias por esta intervención y que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes, Simón. Un excelente fin de semana para ti también. Y bueno, vamos a continuar ahora en materia de incidencias por las lluvias que se siguen presentando situaciones. Y es que la intensa lluvia de anoche inundó varias viviendas del fraccionamiento Ankara, ubicada por la zona del Relis, al poniente de la ciudad. Cerca de las seis de la tarde que comenzó a llover, la fuerte corriente de agua en el arroyo derrumbó una barda perimetral del fraccionamiento. El arroyo se desbordó e inundó al menos 10 viviendas en las que el nivel del agua dañó sillones, sillas y electrodomésticos que quedaron inutilizables. Algunos de los residentes culparon a la inmobiliaria del mal planeamiento del proyecto al estar el fraccionamiento tan cerca de la presa Chubiscar y en desnivel de la teófilo Borunda. Durante la tarde se trabajó para sacar el agua de las viviendas, operativo en el que participaron elementos de la policía municipal y bomberos. Y es que, como siempre, el agua siempre reclama su cauce. Además, un total de 14 llamadas de emergencia recibió la noche de ayer el 911, según reportó la Dirección de Seguridad Pública. Se recibieron ocho llamadas por inundaciones, cuatro por diversos rescates, como autos arrastrados por la corriente, pero también derrumbes de bardas, techos y caída de árboles. Entre lo más destacado, un auto fue arrastrado por la corriente en un arroyo de la colonia Concordia, el cual quedó casi cubierto por el agua, mientras que en el Fuentes Mares, un diri se quedó atascado en una canaleta. Ahí tiene usted las imágenes. Además, elementos del Cuerpo de Bomberos desplegaron nuevamente un operativo de rastreo en el cauce del río Sacramento, en busca de la niña de la etnia Tarahumara que cayó al agua el pasado domingo en las inmediaciones de la colonia Martín López. Este viernes se cumplen seis días de búsqueda de la menor de 14 años de edad que fue avistada por algunos ciudadanos al momento en que cayó al agua. En esta ocasión participan 11 elementos para intentar localizar a la niña, pero hasta el momento no han encontrado ningún indicio. Y un impactante video fue captado por una persona que observaba el cauce del canal Teófilo Brunda cuando por cuestión de segundos, mire usted, logró filmar a un hombre arrastrado por la corriente. Las imágenes se captaron a la altura de la avenida Colón en donde se observa al hombre surgir y luego sumergirse de nuevo en el agua. Se desconoce si el hombre fue finalmente rescatado por elementos policíacos. Impactantes las imágenes definitivamente. Bueno, vamos ahora a la ciudad de Delicias. Ahí se encuentra mi compañero Daniel Hidalgo. Bueno, él se encuentra en Meoqui, realmente, en donde nos tiene información precisamente en materia de incidentes de lluvias y es que fue localizada una persona sin vida en uno de los canales. Tú nos tienes la información, Daniel. Continuamos contigo. Te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Así decimos, muy buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia. Empezando con noticias lamentables, ya que te informo que el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un canal de riego a las afueras de la cabecera municipal de Meoqui por la colonia Estación Consuelo durante la mañana de hoy, sin que hasta el momento se hayan otorgado más datos que ayuden a identificarlo. Fueron personas que transitaban por el lugar quienes se percataron del cuerpo inerte, por lo que llamaron al 911 para hacer el reporte correspondiente. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal de Meoqui para resguardar el lugar, así como elementos de la Fiscalía y de la CEMEFO para realizar las indagatorias correspondientes. Y bueno, también te informo de otros temas que la Fiscalía de Distrito Zona Sur logró que un juez de control se pronunciara en contra de tres hombres detenidos a bordo de un vehículo robado, a quienes también se les aseguraron armas de fuego y equipo táctico. Los detenidos fueron Fernando Z.O., José Ricardo O.C. y Alberto L.Z., quienes el 27 de junio del 2020 fueron arrestados mientras transitaban por el municipio de Coronado en dicha unidad de reporte con robo en Delicias, la cual era una Dodge Ram. También se les incautaron tres armas largas, 963 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros y 101 cartuchos calibre .223 milímetros, además de dos chalecos antibalas, un casco balístico, tres pantalones y una camisola táctica. Es por esto que un juez de control les impuso dos años y ocho meses de prisión por los delitos de portación de arma de fuego y de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército. En otra noticia te informo que policías de la Agencia Estatal de Inglaterra de la Agencia Estatal de Inglaterra. ¿Puedo presentarme a poder? ¿Dónde está mi empresa? ¿Dónde está mi empresa? ¿Puedo presentarme a poder? ¿Dónde está mi empresa? ¿Qué se encontraba? ¿Un domicilio? Bueno, tenemos por ahí un poco de problemas con la comunicación pero yo le voy a dar esta noticia y es que policías de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Jesús Armando GH por presuntamente apoderarse de un vehículo en el municipio de San Francisco del Oro Los hechos por los que se le acusan sucedieron el 3 de mayo del 2019 cuando el imputado se apoderó de un automóvil Volkswagen Jetta modelo 1987 que se encontraba al exterior de un domicilio Es por esto que a Jesús Armando, de 61 años de edad se le puso a disposición del juez de control a fin de que el Ministerio Público le formule imputación Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde los diferentes puntos de la entidad Y bueno, en más información también ahora en el municipio de Allende se aseguraron un total de 41 kilogramos de marihuana en el municipio que le acabo de mencionar esto derivado de los patrullajes realizados por la Agencia Estatal de Investigación Los hechos sucedieron en la comunidad de Estación Dorado en unas tapias dentro de las cuales se encontraban unas bolsas de plástico con el enervante mencionado Por esto, la policía investigadora procedió al levantamiento de las bolsas con la droga para su aseguramiento y puesta en evidencia mismas que fueron consignadas al Ministerio Público Y la Fiscalía de Distrito Zona Sur pide la ayuda de la ciudadanía para localizar a Luis Eduardo Marín Maldonado ahí lo tiene usted en pantalla de 33 años de edad originario de la Ciudad de México y visto por última vez en Jiménez es de testrigueña clara complexión regular cabello regular ondulado y negro ojos color café oscuro alargados y regulares nariz recta y mediana boca simétrica y grande además de usar bigote y barba de candado como señas particulares tiene tatuajes en el brazo derecho con el nombre de Tadeo detrás del cuello uno en forma de ojo dentro de un triángulo de cinco estrellas en la pantorrilla con el nombre de Naomi y otro más en la pantorrilla izquierda con la leyenda hecho en México un corazón en el lado izquierdo del pecho entre otros tatuajes el 30 de abril Luis Eduardo llegó al municipio de Jiménez desde la Ciudad de México por una entrevista laboral sin que se le haya visto después del 2 de mayo si usted tiene información de su paradero se le pide llamar al número de emergencias 911 o al 089 de denuncia anónima o ingresar a la página web pasaeldato.gov.mx bueno y también en materia de personas desaparecidas con el objetivo de obtener algún indicio que permita ubicar a personas desaparecidas en los municipios de Allende y Matamoros se implementó un operativo de rastreo por agentes de la Fiscalía General del Estado las labores de rastreo se efectuaron en la brecha que conduce del ejido Torreón de Mata municipio de Allende a Valsequillo municipio de Matamoros en los que se revisaron arroyos caminos y tiros de mina y se contó con la participación de policías investigadores agentes del Ministerio Público y peritos quienes realizaron las diligencias correspondientes como parte de la atención y el seguimiento a las carpetas de investigación vigentes este fue el operativo que se implementó en este punto de la entidad Vamos ahora a la región occidente en la hermana ciudad de Cuauhtémoc que se ve bastante verde por cierto Axel y ahí se encuentra mi compañero Axel Escobel él nos tiene también información relevante en materia de seguridad acontecida en este punto del estado muy buenas tardes Axel te doy la bienvenida Muy buenas tardes Simón a toda la teleaudiencia a todos los compañeros así es con la información aquí del municipio de Cuauhtémoc y es que precisamente en la colonia San Antonio de este municipio se reportaron disparos así como la privación de la libertad de una persona en la calle Mariano Jiménez y 5 de Mayo arribaron elementos de la policía municipal como los primeros respondientes del reporte quienes confirmaron el hallazgo de un casquillo percutido así como manchas hemáticas en el sitio según testigos de la zona indicaron que tras lo que parecía una riña se presentó el disparo y posteriormente algunos sujetos se llevaron a un conductor de un vehículo blanco el hecho fue notificado a la fiscalía para las investigaciones correspondientes y estamos a la espera de más información que aclare esta situación en otras informaciones un juez de control dicta 10 años de prisión a hondureño culpable del delito de violación agravada mediante un procedimiento abreviado se le decretó la pena privativa de la libertad a Franklin Edgardo M el cual de acuerdo a las investigaciones el pasado mes de julio del 2019 en la sección municipal de Cieneguita de Trejo violentó sexualmente a una menor de edad que gracias a una rápida intervención se le detuvo en flagrancia durante su juicio Franklin Edgardo contó con la asistencia consular que se le brinda a los ciudadanos extranjeros en otras noticias en hechos viales un conductor de camión de transporte del personal en aparente estado de ebriedad se impacta contra maceteros y villas de contención de la avenida 16 de septiembre a temprana hora de la mañana cerca de las 5 y media fue reportado el incidente donde acudieron elementos de vialidad así como miembros del cuerpo de bomberos para atender el incidente de acuerdo a la información el conductor Eric Iván T en aparente estado de ebriedad perdió el control de la unidad impactando las estructuras que delimitan el carril central destruyendo dichas estructuras y terminando suspendido y atravesado en la vía lateral debido a que el camión solo venía ocupado por su conductor no hubo lesionados solo cuantiosos daños materiales y en otros hechos viales en este caso fatales un accidente se registró en el seccional de Álvaro Obregón donde murieron una mujer y su hijo cerca de las 5 horas del día de hoy a la altura del kilómetro 18 más 300 de la carretera que conduce a elegido La Quemada hacia elegido Lázaro Cárdenas se presentó una volcadura de un vehículo tipo vagoneta Trailblazer conducido por Adán M de 37 años con domicilio en Ciudad Juárez quien resultó gravemente lesionado con traumatismo cráneo encefálico siendo trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja junto a los menores Brian Adán M de 14 años y Flor M de 16 además se confirmó el deceso en el sitio de Julia Luna R de 31 años y de Alberto T de apenas 5 años de edad quienes eran madre e hijo el reporte vial indicó que la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo derrapando por más de 80 metros quedando finalmente volcado sobre la capeta asfáltica bueno pues estas son las noticias Axel que nos da dolor darle a conocer una familia desafortunadamente que se vio envuelta en este incidente en donde fallecen la madre y el niño de 5 años de edad por eso le hacemos el exhorto para que sea usted muy cuidadoso al momento de conducir en caso de que vaya a salir fuera de la ciudad que vaya a tomar carretera revise bien las condiciones del vehículo tenga usted muchísima precaución porque al parecer va a seguir lloviendo y bueno pues no hay que exceder los límites de velocidad hay que tratar de estar siempre en control del vehículo muchísimas gracias Axel Escobel por esta intervención que tengas una excelente tarde y nos vemos ya el lunes con más información así es amor muchas gracias igualmente un excelente fin de semana tres hombres identificados como Fernando José Ricardo y Alberto recibieron una sentencia de dos años en prisión tras ser detenidos a bordo de un vehículo robado a quienes les aseguraron armas de fuego y equipo táctico el 27 de junio del 2020 fueron localizados en un camino de terracería en el municipio de Coronado cuando tripulaban una camioneta Dodge Ram en delicias durante la intervención policial se les aseguró tres armas largas 963 cartuchos calibre 7.62x39mm y 101 cartuchos calibre .223 dos chalecos antibalas un casco balístico tres pantalones y una camisola táctica por lo anterior se les impuso la pena de dos años y ocho meses de prisión y a tres años de prisión fue condenada Maricruz L.O. esposa de un ex directivo y quien fuera parte de una red de corrupción implementada por la Auditoría Superior del Estado entre los años 2015 y 2016 por un grupo de directivos que desviaron por lo menos cinco millones de pesos mediante la simulación de cursos y servicios varios participó como intermediaria para triangular el recurso desviado a la ASE a sus cuentas y luego hacerlo llegar a las cuentas de otros cuatro directivos y familiares directos de la institución entre diciembre del 2015 y enero del 2016 se hizo la contratación de la empresa Baupre Networks para la realización de un curso de capacitación al personal de la ASE así como la elaboración de un plan anual de auditoría y la elaboración e implementación de un plan de presupuesto basado en resultados pero los servicios jamás fueron prestados Es momento de hacer un corte no se vaya que regresamos con más información le recordamos y lo invitamos a que nos siga en Facebook Live búsquenos como Canal 44 al canal de las noticias Chihuahua y estamos esperando sus comentarios también le hacemos la pregunta del día ¿en dónde cree usted que debería localizarse el nuevo relleno sanitario? estamos esperando su comentario en Facebook nos vemos ahí Más adelante propone diputada creación de un consejo ciudadano para la búsqueda de personas presentan creación del nuevo relleno sanitario en la ciudad de Chihuahua sancionarán a dueños de ganado que sea localizado en vía pública multas serán superiores a los 1.100 pesos seguimos trabajando para que tú y tu familia tengan una mejor ciudad con obras y servicios que sí te sirven como el paso superior de la carretera Aldama Chihuahua a la altura de la avenida Romanza el puente peatonal ciclista de las tres presas trabajos de bacheo y recarpeteo mantenimiento de luminarias mejora de parques barrido mecanizado y desinfección diaria de espacios públicos con obras y servicios para tu familia hacemos juntos una mejor ciudad gobierno municipal si va a construir ampliar o remodelar recuerde que en Coprofesa la bodega de pisos y azulejos más grande del estado le ofrecemos los mejores precios y promociones lo esperamos en nuestras dos sucursales en Agustín Melgar y Colón y al norte en Avenida Tecnológico 11.340 junto a la planta Ford recuerde que en Coprofesa lo más barato y punto la gran venta de bodega ha comenzado en gala y con ella nuestros festejos de 35 años toda la mercancía que usted ve en bodega completamente rematada para que usted se la lleve y pueda aprovechar lo esperamos hasta el próximo 12 de julio en nuestra gran venta de bodega celebrando nuestros 35 años en gala gala prueba la nueva Coca-Cola con café pausa disfruta continúa el lugar donde todo nace donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar no hay nada que nos detenga nada que nos aleje seguiremos trabajando para ti seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar hidrogas en la C4G 2 con 24 de la tarde gracias por continuar con nosotros en contacto a mitad del día tenemos ahora a Fernando de la Fuente ya nos tiene lista información en materia de política desde las calles de la ciudad de Chihuahua muy buenas tardes Fernando te doy la bienvenida y platícanos que información nos tienes Simón muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia les informo que el equipo de transición de la gobernadora electa Mariogena Campos Galván encargado de la mesa de seguridad liderado por Sergio Ochoa presidente de FICOSEC sostuvo una reunión con Emilio García Ruiz secretario de seguridad pública estatal de la administración saliente acompañado por Geogena Bujanda y Atenas Torres tuvieron un primer acercamiento con la secretaría de seguridad pública estatal encabezada por Emilio García esto con el objetivo de dar continuidad al proceso de recepción de información Sergio Ochoa comentó que por encargo de la gobernadora electa Maru Campos esta mesa temática tiene la prioridad de llevar un proceso de transición fino y preciso en beneficio de todos los chihuahuenses sobre todo en un tema tan sensible como lo es la seguridad pública además por otra parte a fin de coadyuvar en la localización y búsqueda de personas desaparecidas la diputada Blanca Gámez presentó iniciativa para crear el Consejo Ciudadano de búsqueda de personas dicho consejo funcionará como órgano de consulta de la Comisión Local de Búsqueda en armonía con la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el decreto propuesto se establece que el consejo se integre por cinco familiares de víctimas dos especialistas con determinadas cualidades y cuatro representantes de organizaciones no gubernamentales el consejo fungirá de forma honorífica y será nombrado por el Congreso del Estado además de tener las mismas atribuciones otorgadas en la legislación general como proponer acciones a las instituciones que forman el sistema de búsqueda para ampliar sus capacidades y se propone que las decisiones que el Consejo Ciudadano adopte sean públicas y la Fiscalía General del Estado le proveerá de los recursos financieros técnicos de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones y es que a pesar Fernando de que se han realizado bastantes operativos de búsqueda y se han localizado ciertas personas que en muchas ocasiones no son precisamente las que estaban buscando pues todavía hay bastantes personas desaparecidas en la entidad Fernando así es Simón es una situación que aqueja a nuestro país pero muy en específico a nuestro Estado de Chihuahua ya que nos encontramos en los primeros 10 lugares de desaparición forzada es decir personas que ya no vuelven a sus casas que no piden alguna aportación económica porque eso sería más bien como secuestro simplemente que las desaparecen y sobre todo es importante decir que hay zonas específicas en donde esto sucede tal es el caso de Aldama en donde hay bastantes casos de desaparición forzada que los hemos documentado aquí en Canal 44 pero también en la zona occidente allá por la ciudad de Cuauhtémoc es donde este tipo de situaciones se presentan constantemente y sobre todo por los grupos de la delincuencia organizada que son los que se encuentran presentes en esas zonas así es Fernando bueno pues hay que hacer la aclaración también la diferencia entre secuestro y desaparición forzada es precisamente el pedir un rescate hay ocasiones en las que los desaparecen por otro tipo de cuestiones y como tú lo mencionas Fernando si es un problema que se ha agudizado bastante en la entidad sobre todo en la región occidente y bueno vamos a continuar Fernando con la información y es que bueno en Facebook Live les preguntábamos en donde creen que debería localizarse el relleno sanitario y es que este viernes se realizó la instalación de la mesa técnica del proyecto del relleno sanitario la cual encabezó el presidente municipal electo Marco Bonilla en un reconocido hotel del periférico de la juventud según destacó Marco Bonilla la creación del nuevo relleno sanitario tendría una duración de ocho a nueve meses aproximadamente y en esta primera sesión se analizaron aspectos como el diseño más apropiado para el mismo además se enfatizó en la transparencia del proceso el cual no podrá pasarse del año 2024 y deberá generar ingresos al municipio en vez de que el municipio deba pagar otro de los puntos importantes es la modernidad esto conlleva el buen y mejor manejo de los residuos sólidos a un plazo de 25 años de vida así mismo se tomará en cuenta el número de empleos que genera el relleno sanitario el cual tiene como característica el ser sustentable y por otra parte Simón el gobierno municipal a través de la dirección de desarrollo rural informó a los dueños de ganado que deben mantener resguardados a sus animales ya que en caso de que se encuentren en la vía pública serán acreedores a una multa superior a los 1.100 pesos el director de desarrollo rural municipal Mauro Parada Muñoz señaló que además de la sanción económica deberán pagar el costo de alimentación de los días que los animales estén bajo resguardo del gobierno municipal lo anterior debido a las constantes quejas de los vecinos de distintos sectores de la ciudad por los avistamientos de ganado en la vía pública hecho que ya ha generado accidentes en este sentido la dependencia exhortó a la población a denunciar a 911 en caso de ver animales de ganado en la zona urbana y es que se ha hecho ya bastante Fernando muchas denuncias en cuanto a esta situación ya se han presentado accidentes como tú lo acabas de mencionar sobre todo en el circuito universitario afortunadamente Fernando hasta el momento no se ha presentado ninguna fatalidad pero que bueno que no están esperando a que se ahogue el niño para que tapen el pozo porque han sido ya bastantes daños a los vehículos y bueno pues afortunadamente como te comento fatalidad no ha habido pero si se quejan mucho los vecinos sobre todo por allá del área de la watch del campus 2 que las vacas pues se pasean libremente por los jardines por los parques de la colonia dejan los excrementos se comen las hojas de los árboles y bueno es todo un problema el que se agudiza sobre todo en la noche y en la madrugada Fernando y es que por aquellos rumbos anteriormente bueno todavía existen algunos predios rurales algunos lugares que son terrenos grandes que son de propietarios ganaderos sin embargo bueno pues ya la mancha urbana los alcanzó ya el desarrollo urbano ha llegado hasta esos puntos y tienen que buscar alguna otra forma de que sus animales pasten sin que lleguen a la ciudad porque esto representaría un peligro para los ciudadanos Fernando así es hay que tener de todos modos mucho cuidado aunque se estén emprendiendo este tipo de acciones por parte del gobierno municipal hay que tener mucho cuidado como ciudadanos sobre todo en las noches que es cuando más se ven estos animales sobre todo las vacas en las principales avenidas de la ciudad y también decir que son zonas muy en específico como tú bien comentas el circuito universitario es una de ellas también por la universidad del valle de méxico allá donde termina el tío filo burunda entonces el gobierno tiene los lugares en donde se tienen que trabajar también tendrían que acudir específicamente a los ranchos a exhortar a los dueños de los animales a que los cuiden y nosotros como población a seguir teniendo muchísimo cuidado insisto en las noches que es cuando los animales bajan y es cuando menos se ven y ahí es cuando se puede generar algún accidente así es y también no molestarlos Fernando porque en ocasiones pueden tornarse agresivos en caso de sentirse intimidados así es que hay que tener también muchísima precaución en este aspecto muchísimas gracias Fernando de la Fuente por tu intervención regresamos contigo en el siguiente segmento aquí seguiremos informando es momento de hacer un corte no se vaya que regresamos con más información lo esperamos en Facebook Live Canal 44 el canal de la Noticia Chihuahua le hacemos la pregunta del día en donde cree usted que debería localizarse el nuevo relleno sanitario o también le podemos hacer esta pregunta que opina usted de la situación de los animales en las calles en las zonas urbanas de la ciudad de Chihuahua si ha topado con alguno ha tenido algún problema con esta situación platíquenos lo esperamos en Facebook Live en unos momentos comienza vacunación para personas de 40 a 49 años en Chihuahua será del 5 al 8 de julio sigue a la baja estadística de casos COVID-19 se agregan 58 en las últimas horas revocan inspectores municipales permiso para evento final del certamen Miss México si monestrada estás viendo canal 44 el canal de las noticias gracias a tu confianza en el cumplimiento de tus contribuciones al manejo responsable y honesto de los recursos municipales pero sobre todo gracias a la participación de los chihuahuenses hoy el municipio de Chihuahua liquidó toda su deuda la ciudad ya no le debe a nadie porque administrando bien los recursos hemos podido llevar más y mejores obras y servicios a los chihuahuenses una vez más gracias Gobierno Municipal El lugar donde todo nace donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar no hay nada que nos detenga nada que nos aleje seguiremos trabajando para ti seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar el calor de hogar hidro gas 101 sacate para jardín TLC y Nexus contamos con una amplia variedad de hortalizas Semillas Bujal le ofrece precios especiales a mayoristas contamos con los mejores precios de la ciudad nos vemos de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde y la repetición a las 3 de la madrugada por aquí por canal 44.1 alta definición viernes para terminar la semana con lo mejor de la música los esperamos este viernes aquí en Chic Music recordemos las luchas que hicieron historia en nuestra ciudad los luchadores que se convirtieron en estrellas juarense hoy ídolos de multitudes porque recordar es volver a vivir ídolos del ring sábado 5 de la tarde por el canal de las noticias 2.35 de la tarde gracias por continuar con nosotros en contacto a mitad del día y bueno si usted estuvo pendiente de la pantalla de su televisor pudo ver una lluvia ligera que está cayendo en la ciudad de Chihuahua al parecer va a continuar lloviendo y por lo pronto bueno pues le doy esta información la Comisión Nacional del Agua dio a conocer los números de metros cúbicos con los que cuentan las principales presas del estado la presa La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos con 570.884 metros cúbicos se encuentra al 19.7% de su capacidad muy por debajo de como estaba antes de la extracción de agua por el gobierno federal en el municipio de Rosales también es otra de las situaciones la presa Francisco y Madero con 75.539 metros cúbicos 78 se encuentra al 22.1% de su capacidad la presa Luis L. León en Aldama se encuentra con 95.654 metros cúbicos debe de ser 95.654 metros cúbicos al 33.6% de su capacidad debería haber una coma en lugar de un punto Abraham González con 16.863 metros lo que representa el 21.3% de su capacidad en Buenaventura la presa de Las Lajas se encuentra al 5.2% de su capacidad con 4.347 metros cúbicos en Amiquipa la presa del Tintero cuenta con 12.7% de su capacidad con 15.854 metros cúbicos mientras que la presa Chihuahua cuenta con el 48.2% por su capacidad casi la mitad con 11.264 metros cúbicos la presa El Rejón cuenta con 3.235 metros cúbicos lo que representa casi la mitad el 49.6% de su capacidad la presa San Gabriel en Villa Ocampo cuenta actualmente con 23.435 metros cúbicos lo que representa el 9.0% de su capacidad y finalmente en el municipio Coronado la presa El Pico del Águila cuenta con 33.543 metros cúbicos lo que representa el 69.5% de su capacidad total Unidad de Enlace Global y bueno continuamos nuevamente con Fernando de la Fuente como le comentaba está cayendo otra vez la lluvia en la ciudad de Chihuahua afortunadamente ya se encuentra a bordo de la unidad de Enlace Global Fernando nos tienes Fernando información han estado preguntando durante todo el mes de junio qué pasa con las vacunas de 40 a 49 años y usted hasta el momento no se ha enterado ayer la Secretaría de Bienestar nos proporcionó la información finalmente ya hay fechas para las vacunas de este bloque de edad y es Fernando de la Fuente quien nos tiene los detalles continuamos contigo Fernando así es buenas noticias para este rango de edad puesto que del 5 al 8 de julio inicia la vacunación de la primera dosis contra el COVID-19 para personas de entre 40 y 49 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 18 años en su novena semana de gestación para la ciudad de Chihuahua se le recuerda a la población que con el fin de evitar largas filas de espera en los puntos de aplicación del biológico es importante que lleven el expediente de vacunación impreso y llenado así lo anunció la Secretaría del Bienestar y bueno las fechas y horarios ponga usted mucha atención son los siguientes puede tomarle una captura de pantalla o tomarle una foto más bien a la televisión y bueno estas son las fechas y horarios el lunes 5 de julio los que su apellido comience con la letra A tienen que acudir de 8 a 11 de la mañana los de la letra B de 11 de la mañana a 2 de la tarde la letra C de 2 de la tarde a 4 de la tarde las letras CH y D de 4 de la tarde a las 6 de la tarde el martes 6 de julio las letra C y C de 4 de la tarde a 6 de la tarde mientras que el jueves mientras que el jueves el jueves 8 de julio la letra R de 8 de la mañana a 11 de la mañana la letra S de 11 de la mañana a 2 de la tarde la letra T a la Z de la T a la Z de las 2 a las 4 de la tarde y personas faltantes Simón de 4 de la tarde a 6 de la tarde solamente déjame hacer una precisión que ya el centro de convenciones no será un punto de vacunación se cambiará al gimnasio Manuel Bernardo Aguirre que está ubicado en el campus 1 de la UASH para que la gente no se confíe y no acude al centro de convenciones sino que mejor acude al Manuel Bernardo Aguirre que está ahí a espaldas de la biblioteca de la Secretaría de Cultura exactamente Fernando esta es la información que les íbamos a proporcionar a continuación y es que los puntos de vacunación peatonal con usted mucha atención son como dijo Fernando ya no en el centro de convenciones sino en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre ahí en la deportiva en la UVM en la Universidad del Valle de México donde normalmente se estuvo realizando y los puntos de vacunación vehicular y peatonal son el campus nuevo de la UASH el estadio de béisbol de la Deportiva Sur y las personas deberán presentarse de preferencia con el formato de registro de vacunación háganlo para hacer más fácil el proceso para que todos salgamos más rápido la identificación oficial y la copia de la CURP además es importante descargar imprimir y llenar el expediente de vacunación desde la liga mivacuna.salud.gov.mx Bueno, ya repetí la información pero ahí está Simón lo importante es saber dónde se van a vacunar y bueno para informar que la Secretaría de Salud reporta para este día 70.489 casos de COVID en el estado presentando un aumento de 58 en las últimas 24 horas mientras que las muertes han llegado a las 7.443 son 59.664 los casos recuperados 36.227 los casos descartados y 797 los casos sospechosos En cuanto a los confirmados Fernando fueron 7 los municipios que mostraron nuevos cambios y aumentaron sus contagios tal es el caso de Ciudad Juárez con un total de 32.547 le sigue la capital del estado con 20.914 Delicias 2.484 Parral 2.967 Cuauhtémoc 2.679 casos y Nuevo Casas Grandes con 1.254 Y respecto a los fallecimientos en Juárez son 3.636 le sigue la capital del estado con 1.888 Delicias con 397 Parral con un acumulado de 274 y Cuauhtémoc con 268 Nuevo Casas Grandes 96 fallecimientos Mioque 83 Camargo 125 Saucillo 71 Rosales 27 Ojinaga 30 Aldama 18 e Ignacio Zaragoza con un acumulado de 6 muertes a causa del COVID-19 Pues ahí tiene usted la información de COVID presentada por Fernando de la Fuente en cuanto a las estadísticas y en cuanto a las vacunas que no se le pase la vacuna espero que haya tomado usted nota en caso de que se le haya pasado la información puede consultarlo en Facebook Live como Canal 44 el canal de Noticias Chihuahua y ahí en la barra del video puede buscar el lugar en donde dimos la información o en todo caso también puede consultar los portales oficiales solo tenga usted mucho cuidado con la información y a qué partes a qué páginas se mete para poderse informar Fernando algo más que quieras agregar antes de despedirnos No Simón tener muchísimo cuidado al manejar sobre todo a esta hora que está lloviendo aquí donde nosotros nos encontramos que es muy cerca del centro de la ciudad nos encontramos en la avenida Pacheco cruce con la avenida Juárez nos íbamos a quedar abajo sin embargo ya no estaba chispeando ya estaban fuertes las precipitaciones entonces fue que decidimos subirse a la unidad pero sí tener muchísimo cuidado y si van a salir pues cargar con el paraguas por si los agarran las lluvias porque en los últimos días se ha presentado que en algunas partes de la ciudad llueve a tales horas y luego en otras partes llueve a otras horas entonces no han sido constantes no han sido todas las lluvias al mismo tiempo en toda la ciudad entonces para prevenir cualquier accidente y sobre todo para que no se mojen Así es Fernando y además bueno como ya se lo dije anteriormente disfrute mucho el fin de semana va a seguir lloviendo que la lluvia se convierta en una bendición y no en una desgracia muchísimas gracias Fernando de la Fuente por tu intervención que tengas un excelente fin de semana nos vemos ya hasta el lunes con más Igual para ti y para toda la audiencia Y bueno continuando con el tema de COVID mire usted el secretario general de gobierno Fernando Mesta Soulé confirmó que Miss Chihuahua Isela Serrano dio positivo a COVID y que el equipo de Miss México realizará pruebas para detectar más casos por lo pronto no hay indicios de que otras participantes tengan la enfermedad pues apenas se aplicaron los estudios de laboratorio de hecho la juarense Isela Serrano confirmó que fue hospitalizada por COVID-19 a través de su cuenta de Instagram Isela Serrano agradeció a amigos seguidores y familiares tras desearle pronta recuperación la juarense no participó en el evento de Miss México el día de ayer que se celebró en la ciudad de Chihuahua tras su contagio y hospitalización por COVID-19 el evento continuará mañana a pesar de que ya se nombró a la ganadora quedando en primer lugar la representante de Michoacán es momento de hacer un corte no se vaya que regresa Karen Chávez con el estado del tiempo y viene también la información deportiva